Oh, 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 oh Kitana Y solo déjame saber Que quieres hacer Esta noche está dispuesta Te llevo al hotel Y déjate llevar Una noche más Y no pensábamos en la oscuridad Déjate llevar una noche más Te voy a hacer toda la pose mujer Me acuerdo cuando yo te hacía mía Tu cuerpo recorría, era una fantasía mujer Déjame saber qué quieres hacer Toda la noche hacemos el ser Gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu gana, tu gana Y las ganas de orarte Y en la noche de dudarte Carita, bonita, gitana De pelo, negrito, villaca oh yeah, gitana � uh oh 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 megatand Gigana, gitana, gtana, tu pelo, tu gana, tu gana Y las ganas de morarte Y en la noche desnudarte Carita, bonita, gitana De pelo, negrito, bellaca Báilame, báilame, gitana Y solo déjame saber Qué quería ser Esta noche está dispuesta Te llevo al motel Y dejate llevar Una noche más Y nos besamos en la oscuridad Ella es mi gitana Y yo soy su gitano Una historia de novela Para la más bella Ella es mi gitana Me acuerdo cuando yo te hacía mía Tu cuerpo recorría Era una fantasía mujer Déjame saber Qué querés hacer Toda noche hacemos el ser Y déjate llevar Una noche más Te voy a hacer Tú la puse a mover ¿Quién dijo que no se podía? Otra más APR Memo Zoom del Company Flow Music Que bread Oh, yeah, yeah Kidana Yeah Kidana